Estos originales, esto suena vivo, y dicen más o menos... ¡Ahhh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vuelva! 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 ¡Agozada en la copia! ¡Originales! ¡A la señora Marinés, que no está cumpliendo años! ¡Dija Martina! ¡Tomi! ¡Morena! ¡Y lo probamos! ¡Esto suena, y dicen a ver... ¡Va! ¿Y yo? Tu gran amor Pues con tu voz, tu amaneces, el compañero me pone... ¡Esto suena, mi alma y mi ojo, mi juventud, mi soledad, amén tu cuerpo, tu sonrisa, tus efectos, tus caricias... ¡Esto suena, oh, 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 pa' mi lugar... ¡Sol! ¡Oh, oh, 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 oh! Y es... Es difícil no olvidar... ¡Có! 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 ¡A seguir bailando, a seguir moviendo esta noche espectacular! ¡Có! 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 A hablar de casa, a cantar! Esto suena, amigo... Pero toda la gente corriente escrutiva virtual... Etlenfín, a compartir, a festejar, porque esto suena, amigo, iDxMoxoUero... Ah, faaáááá. ¿El show? ¡Paraстранas que hablas! ¡Hazgo la lluvia! ¡Lo nuevo! Para vos. ¡Muy bien! ¿Cómo dices? ¡Eso es! ¡Amor! ¡Tanquila, no temor! ¡Amışá! ¡Fueres abrazadas! Ya lo sé, y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente. Amor, lo nuestro solo fue solitar, la misma hora en mi subunivar. Tranquila, no hay cuidado, no te impulso a me pasar. Ya no ves, la vida es así, tú te vas y yo me pido aquí. Lloverá, ya no seré tuyo, tenás la gana bajo la lluvia y me oñarás por mí. Amor, esta es tu canción, sufres porque quieres. ¡Váigalo, váigalo! ¡Váigalo! ¡Esto llega! Amores de los amigos, ¡váigalo! A continuar con los originales, a bailar en casa, a cantar, a compartir, para que sigamos de fiesta esta noche, a ver. ¡Sigue, Rigo! Para el Tiziano Leonel, ¡esto suena! ¡Esto suena! ¡Esto suena! ¡Sí, sí, sí! ¡Somos los originales! ¡A gozar la copia! ¡Muy va! ¡Muy lo que te vas a olvidar! ¡Vivo para sin soñar! ¡Va la noche por su hijo! ¡No te muestras cuando brinco! ¡Mi amor es mi veredad! ¡Cómico sin igualdad! ¡No te despecías! ¡Vivo en ir a la verdad! ¡No te vas a olvidar! ¡Quieres el amor, amor! ¡Y no quiero ser piedad! ¡Y cruzarte algo no loco! ¡Dime que iris! ¡Será mejor! ¡No te digo que te amo! ¡Porque tengo el corazón equivocado por quererte de su amor! ¡Dime que seas para mí! ¡Porque sigo siendo así! ¡Es un montón de enamorada! ¡Es un montón de enamorada! ¡Es un montón de enamorada! ¡Eso no puedo verte en libertad! ¡Es un montón de enamorada! por ella, que está internada, que se mejore pronto, doña Chuna, tu vecino se quiere, eh, esas palmas, arriba las palitas, arriba, qué pasó con las palitas, qué pasó con las palitas, bien arriba las palitas, sigue arriba, sigue arriba, con sencillares, como es rico, con más sabor, sencillares, ¿cómo es a ella? ¿sí? Esto suena, y más que eres de mí, mi vecino, sigue a todo, de ti, rico, y dime cariño, te vienes con atrás, te vi, y canto, esto suena, y más que eres de mí, mi vida, de la piel, con tan solo segundo, tan solo momento, de tu grabación, y todo para qué, y para qué, para qué tanto amor, para qué ilusionas, para qué enamoras, a mi corazón, y todo para que es, si al final yo perdí, pero no me refieres, que a cada momento, me hiciste feliz, feliz, ve, ex, o, vuelva, simplemente originales para tus amigos, a toda la gente que sigue confiando en los originales, muchas gracias, gracias, por el trabajo que nos dan, que nos brinda, gracias, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos con Ita! ¡Y esto suena, y esto suena! ¡Y de saber! Mientes, cuando dices que me aman, mientes. Cuando dices que me aman, mientes. Cuando dices que me aman, mientes. Rango en mis panamines. ¡Bah! ¡Y esto tu querías! ¡Mentirosa! ¡Buenos! ¡Origineles! ¡Baila! ¡Sau! ¡Fredy Fernández! Mientes, cuando dices que me aman, mientes. Cuando dices que me aman, mientes. Cuando dices que me aman, mientes. Rango en mis panamines. ¡Y cómo! Lo entro, y me cuido sin añade. Deja ser un gran orante. Mientes, cuando dices que me aman, mientes. ¿Cómo mientes, cuando dices que me aman, mientes. Mientes, cuando dices que me aman, mientes. ¡Y a mis panamines, cuando dices que me aman, mientes! ¡Y a mis panamines, cuando dices que me aman, mientes! ¡Y a todos! ¡Y a todos los negros, amigos! ¡Gracias! ¡Arriba las palitas! ¡Y los huevos! ¡Los huevos! ¡Chau, chau, chau!